Hey muchachos, ¿cómo están? Quiero saludarles. Acá estamos bien. Estos llamados, bien prendidos, disfrutando de las mini olimpiadas. Pero, ¿saben qué? Ustedes pueden estar acá. Solamente es cuestión de dar planes, dar ese número de planes, hacer lo que se tenga que hacer. Y los voy a ver el próximo año acá. Si ustedes se lo proponen, acá van a andar y vamos a poder disfrutar de todo esto que cada vez se está poniendo mucho mejor. ¿Ok? Éxito, Dios nos bendiga y nos vemos pronto.